Llega desde Chile y es parte de la gastía cocolochina. Llega con todo y su tiqui-tiqui. Él es Cocolocho Payacho. ¡Cuídate güey! ¡Friedita! ¡Friedita! Me dijiste hola. Me pico la persona. No, no, no. ¿Me nota la piques ahorita güey? Ah, bueno. Bueno, payasos. Al ritmo de la banda MS Mazatlán, Sinaloa. Eh, dame ese. ¿Agarralo güey? No, no, ese no. El grande, no el chiquillo. Ah, empiece con el chiquillo primero. A ver, venga, chupacá. Aprenda primero y luego ya agarra el grande. Payasos, ya tengo todos ustedes. Hoy ando buchón. ¿A poco? Buchón no es cuando dices... Me gusta mucho la buchón libre. Es lucha libre. Lucha no es cuando dices... Voy a echar una lucha en la regadera. No, esa es ducha. Ducha no es cuando dices... Doña, ducha tiene... Ducha por tus sueños. Es lucha. Lucha es la de la tienda. Sí, así es, mamá. Bueno, payasos. Los acompañan esta mañana. Quiero poemas. Poemas. No quiero haters. ¡Poto! Pero es que ayer me mató un vato bien hater que me empezó a decir cosas y salió... ¿Te dijo que si hubiese estudiado que por qué? Salió tupido. Salió tupido y al final le dije... ¡Eh, morro! No llores, doctor. Es tú. Es estúpido. Estúpido. Es un estúpido. Estúpido. Y le dije... Oye, ¿sabes qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Bueno, bueno, payasos. Ya estoy con todos ustedes. Oye, antes de empezar con... Oh, qué lechazo. Doctor. No, 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 el pony no. No, no, el pony no, el pony no. El pony no. El pony no. No me supo ser el pony no. Me le tomo un poquito a mi tonayán. Sí. Bueno más. ¿Por qué lo rebajaste ahora con yogur? Porque también hay que meterle lácteos, güey. Fidra. No más. Vea no más. Escuche no más. Mirá qué burras. Allá en la India ya ves que las vacas son sagradas. Ah, sí. Quisieron cruzar por un río, por una... Había una corriente, pues se las llevó el lago también, güey. Papá, ay, cuentes. ¿Para qué no agarro el cuente? Burras. Burras. Pero vacas. Vacas. Ah, está buena esa, mira. Vámonos, payasos, en este momento. Vámonos, en este momento. Vámonos con... ¡Povema! ¡Consulta! ¡Consulta! ¡Fuero! Yo puse, ¿qué onda perros? Y ustedes me pongan, ¿qué onda perrío? Póngame así, ¿qué onda perrío? Perrío en los coches. Mirá, el morrido se da un perrío. ¡Oh, es un perrío! ¡Ay! Se lo han perdido. ¿Es un adresote? ¡Oh, ya me dice Pubicón! Tengo dos llamadas. Quiero que una consulta tripatita. Tripatita. Ok. Bueno. Sí, buenos días. Permíteme. Tengo un problema. Permíteme, güey. Un segundo, por favor. Vamos a ver quién tiene el peor problema y quién ocupa más de mi servicio. Sí. Que hablando de servicio, no tenemos agua en el municipio. Tenemos agua en el municipio. ¿Y cómo le hacen con los baños? Pues con tierra. ¿Cómo le hago con los baños? Una montañota. Se está acumulando todo. Al final del día es abono. Abono para las plantas y todo ese pego. Bueno. ¿Quién habla por la otra línea? Buenos días. Buenos días. Hola, Raúl. A ver, Raúl. Tú ya sabrás. Cállate, Raúl. Si te dije, espérate, ¿cómo te dije? Vamos contigo, Raúl. Raúl, ¿y en la otra línea quién habla? Eduardo. A ver, primero Raúl, antes de Eduardo. ¿Qué problema tiene, Raúl? Yo tengo un problema. Mi perro come más que yo. Tu perro come más que tú. Problemas reales. ¿Qué fue lo que dije, Pepe? Que fueran reales. Ah, cosas así. Pues, ¿qué quieres que te diga, güey? ¿Qué, qué, qué? Hay que comprarle croquetas. Ya no comas croquetas y ya, güey. 83, 74, 109. No salgan con ese tipo de cosas, por favor. Problemas reales. Doctor Cocolocho, es que no me puedo levantar temprano. Es que es un huevón. Es un huevón. Ay, perro. ¿Qué traes tenedor de pata y todo? Traigo tenedor de pata y aquí está grabado con mi nombre porque ya ves que tengo cata de futa. ¿Qué dice? Dice Royal Donton Cocolocho. Cocolocho. Y en la fecha donde me lo hicieron, 18 de octubre. Eh, para comer, ¿qué voy a comer ahorita? Comía china, que me sobró ayer. Me quedo, barba, barba. Eh, güey. Me haces tan tío, rollo primavera. No, no, cómpralo, güey. Te sirven un chorro los chinitos. ¿Qué le dices? Siempre digo para llevar, güey. Másalos. Sí, me ponen chorro de los. Másalos. Ya nada más yo le acompañamiento a la casa y le pongo frijoles en bola. Másame un manjar, un manjar. Manjar no es cuando dices, voy a manjar, yo lo tomo. No, eso sí voy a manejar. Bueno. Bueno. Si anda para allá yo. Tengo un problema, quiero que me ayude. A ver, por favor, ¿cuál es su nombre? Lalo. Lalo, a ver, díganos un problema. Seriedad, por favor. Lo que pasa es que había invitado a una chava a salir, este, y me quedé sin dinero, le invité al tecate la próxima semana. Pero todavía no compro los boletos. ¿Y? Y me quedé suminado por pagar unos recibos. ¿Por pagarle qué? Unos recibos a mi casa. ¿Y cuál es el problema? Pues que ya invité a la chava para la próxima semana, pero ya no tengo los boletos. Ay, me tragué la semilla. Está creciendo ya, mira. ¿Y qué dijiste? Voy a marcar la radio a ver si me regalan un boleto. A ver si les doy lástima. Ya con eso me aliviano y ya nomás consigo guardar. Pero ese no es un problema, eso es mendigar algo, güey. Lamentable y lastimosamente sí. Bueno, apóyame, tengo la solución. Ah, apóyame. Tengo la solución. ¿Quieres ir al tecate Foot of Face? Sí. A ver a Sofía Mamaceta Reyes. Claro. A ver a los del Gran Silencio. Sí, soy fan. A ver a los, ¿de quién eres fan? De Gran Silencio. Sí, así muy, 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 muy fan. Desde niño los escuchaba, hasta tengo que hacer. A ver, ¿cómo se llama esa canción? Ah, no. ¿No que muy fan? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo de esa. Ah, bebé. Dame a mi hijo, cuéntate mucho a mi hijo. ¿Sabes cuál? Ahí tengo la solución. A ver si. La solución para tu problema es bien fácil y bien sencilla. A ver, échale. Dos cosas, dos opciones. Tú vas a decidir cuál es la que más te convenga y tú vas a decir cuál es la que más a ti te ayuda. A ver, échale. Y cualquiera de los dos te va a solucionar el problema. De lo de la chava y de salir con ella. A ver, a ver. Una de ellas se llama Superboletos.com y la otra se llama Taquillas de la Arena Monterrey, ¿ok? Pero yo tengo dinero, ¿puedo pagar? Taquillas de la Arena Monterrey, Superboletos.com, 17 de agosto, Tecate Foot of Face. ¿Ahorra de aquí al 17? Te regálenme un pase doble. Taquillas de la Arena Monterrey y Superboletos.com. Superboletos. Qué pobre. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Oye, está hablando puro dióctal. Hola. Tranquilo, compadre. ¿Cuál es su problema? Nada más, eso quería correrlo. Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué opina público en esta mañana. Mándeme su mensaje. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Veas! ¡Ole! Es la de no sabemos amar. Exactamente. Entonces, ¿sabes? Felicidades. La canción del gran silencio que pusieron se llama No Sabemos Amar. ¡No sabemos amar, dice! Me molestó mucho, Pepe, que haya dicho, soy fan del genio. Exactamente. Te la debes de saber y yo te regalo, pero no te sabes. No romperé. Con esos prisioneros. No tengo a quien amar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso dice, Cholos! No tengo a quien amar. Y el dinero nos abarca y el dinero nos abarca y no lo dejan. Ya fue mucho, ¿no, güey? Ok. ¿Qué te lo cico ya? ¿Qué es la canta de esa canción? Eh, el gran silencio. Pues deja que la cante, Nego. Ah, qué mendigo. Pues sí, güey. Bueno. Ya ni cantan. Por cierto, ahí va el Sáenz, Pepe, ¿vas a estudiar? ¿Te canta, va? Eh, sí. ¿Dónde vas a ponerte como food talk? No, yo no. ¿No eres un food talk? No, parezco, pero no soy. ¿Tienes el cuerpo y hasta las llantas torpeando? Ven para acá. No, 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 para acá. No, 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 no. Ya te va a ir, pero ya no. Pepe es el filipino japonés. Bueno. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Ay, ¿de qué voy a llorar? Se ve chido, güey. A ver, di, di, vengan por sus boletos, superboletos.com. Vengan por sus boletos. No, no me gustó. ¿Qué onda, payaso? ¿Qué onda, güey? A ver, tengo una duda en el aspecto marital. Chale, chale, ¿qué pasa estoy? ¿Para estoy? Sácame, sácame el veneno, sácame el veneno. Yo tengo a mi esposa, llevamos ocho años desplazados, tenemos una niña, la niña tiene tres años. Y últimamente he notado muy distante a mi esposa. Este, muy, no sé, nos dejamos por todo, le molesta todo, no tenemos intimidad y últimamente al momento que ella está dormida he escuchado que su teléfono le empiezan a llegar mensajes cuando antes no pasaba esto. Un segundo, que el doctor está tomándole a su té para darte la mejor respuesta. Pero en la madrugada, ¿cómo se oye el teléfono? ¿El sonido cuando te llega el mensaje? ¿Seguro que es el celular el que vibra y no sabe otra cosa? No, 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 no. A lo mejor por eso no hay intimidad. Pues yo quiero suponer que es el celular, ¿verdad? Porque sí tiene sonido, aparte de vibración tiene sonido. Ok, entonces se escucha más o menos así. O sea, vamos a recapitular un poquito la información. Dices... Así se oye. Engañado, digo... Vamos a ver, vamos a recapitular. ¿Cómo te llaman, Pimeo? Pimeo, ¿cómo te llamas? J, J, vamos a ver con J. Si quieres, omitito, invéntate uno. Vamos a ponerte Jonathan. Ok. Jonathan, tu mujer, vamos a ponerle... ¿Cómo empieza su nombre? ¿Con qué letra? Con la C. Cusca. No. Si no, ponle Carla, Carolina. ¿Tú quieres a Carla? Dale, pregunta, dale, pregunta. Carolina. Me gustó más Cusca, pero vamos a poner Carolina. Carolina. Carolina no es lo que te quedaron en la primaria. Trae una Carolina para hacer una clase. No, es cartulina, doctor. Cartulina no es... Viruta y cartulina. No, es cartulina. Ese ratón anda bien despierto, güey. Qué bárbaro. Ah, cartulina no es el que decías. Camiruta. Es que se escuchaba. ¿Qué? Viruta y... No, es cartulina. 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 Bueno, ya pónganse ese aire porque mi compadre está bien bueno. Seriedad, por favor, ante todo. A ver. Pero tratando de sacar el efecto de capulina, ya se acabó. Pregunta. ¿Cuántos... Ocho años de casado? Así es. ¿Qué edad tiene tu mujer? Yo aquí veo que tu mujer es más chica que tú. Fácil, unos cinco o seis años. No, yo... Mi mujer tiene treinta. Ajá. ¿Y tú? Treinta y dos. Yo tengo treinta y seis. O sea, por eso seis más chica que tú. Seis años, güey. Fue lo que dije. Exactamente. O sea, si es más chica que tú. Seis años. No pregunté qué edad tiene. Que si es más chica. Si es más chica, ¿va? Sí. Ok. Ok. Yo aquí lo que alcanzo yo a ver, lo que me dices es esto. Que de un tiempo para acá, ella ha sido media indiferente. Los dos trabajan, ¿verdad? Así es. Sí, pues con el... Con el sueldo miserable que tienes tú. Permíteme, no voy a... Yo no voy a tragar con... Casi me voy con la sandía. Pa' que me loco. Ya, aquí me voy a cerrar. No vais a ganar algo. No. Te han contado los gajos. Digo, los cubos. Tantillo nomás. Cubos no es con el... Seré bien cubo, nunca paga nada. No, 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 eso es todo. Ambulancia. Según lo que yo aquí alcanzo a ver, de que un tiempo para acá, tú me has dicho que ha sido media indiferente. Indiferente se refiere desde el momento que a lo mejor ya llegan y se saludan como cuates de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Se escucha así. ¿Qué onda? ¿Ya, ya, ya, mi amor? Así se escucha. ¿Sí o no? Ya se saludan así. Ya no comen. A ver, es que ni nos saludamos. Por eso, si tú llegas y te pones de lo que tengas que hacer o, por ejemplo, ya no se hablan como antes. Te voy a decir algo. De entrada, aquí tú lo que más o menos estás sospechando y calculas con el... Tú lo que, según Joe Page, es que a lo mejor puede que te esté engañando, según tú, por los mensajes que escuchas en la mauga. Yo siempre confío en ella y nunca me he dado motivos para yo desconfiar, pero el punto es de que, de un tiempo acá, ha tenido acciones o, este, muy diferentes a las que normalmente hemos tenido. Comportamiento diferente. Su comportamiento ha cambiado. Tú vas a decir algo. Tú vas a decir algo. No te está engañando, ¿eh? ¡Ay, saca la maldad! Mucha maldad que trae este hombre. Tengo que sacar la tora. Yo te voy a decir algo. No te está engañando, ¿eh? Yo aquí lo que alcanzo a ver en mi tele es la ambulancia. ¡La ambulancia no es la que dice! Es la ambulancia, ¿tú? Yo aquí veo que no te está engañando, que esos mensajes han de ser de algún grupo de amigas, del trabajo, de alguna cosa, pero de alguien no lo creo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no te está engañando. ¿Sabes por qué? De hecho, déjame, déjame le comento algo así rápido. Le pregunté hoy en la mañana, cuando nos despertamos para ir a trabajar, de que, oye, quien te manda mensajes esta noche, ¿verdad? Y sí, su respuesta, ah, es de un grupo de mamás. Y yo, ah, ok. Te voy a decir algo. Sí, te voy a decir algo. Te voy a decir por qué no te está engañando. ¿Tú crees que si te estuviera engañando o estuviera con alguien o algo, le mandarían mensajes y ella lo dejaría así libre como si nada? Pues no, obviamente no. Cuidaría ese detalle, ¿no? Lo cuidaría, pues evitaría problemas. Obviamente no es eso. El caso no es eso. O sea, ella no te está engañando. Ella ni siquiera tiene a alguien más ni nada. Es un grupo. Y en el grupo siempre está la que no duerme, la que el que duerme y que manda aquí stickers y chuchereme. Qué bueno que confíes en ella. Por aquí no va la cosa. O sea, la cosa es diferente. Tiene una niña de ¿cuántos años? ¿Tres años dijiste? Tres. Tres años. Aquí la cuestión no es esa. La cuestión, lo que está pasando es que se ha perdido durante estos últimos meses la comunicación que han tenido los dos. No estoy diciendo que tú solamente, también ella. Según lo que yo aquí veo en mi sandía de la abundancia. ¡La sandía no es! ¡No, no! Esa ambulancia. Yo quiero que vean... La sandía no es de la abundancia, doctor. Pero, pero, ¿qué? Otra cosa, sandía. Y traía un, un lonche, me lo fregué. No, me dio un torsijón. Un lonche de la abundancia. Ahorita fui a hacer un lodo, no, hombre. ¿Y por qué de la abundancia? Porque hizo un poco una abundancia. No, bueno, es una abundancia. Es así, en forma de nieve de los de finos. ¿Qué? Entonces, te voy a decir algo tú, Jonathan. Lo que tienes que hacer con Carolina es empezar otra vez a platicar con ella. Esa parte, y dime si miento, esa parte se ha pedido. Se ha pedido de pronto el mensajito en la mañana del buenos días, llegaste bien, qué bueno, te quiero, te amo, extraño que hagas esto de comer, extraño que salgamos a tal parte, extraño ver una película, pichonear, ese tipo de cosas. Pero necesitas tú, Jonathan, por cuestiones a veces de tu trabajo, del estrés del de ella. Yo aquí veo que también ella anda muy estresada con el trabajo. Nos estresamos más por la niña. Últimamente se nos ha estado enfermando muy seguido. Esa es la bonca, esa es la bonca, que la niña es enferma y pues empiezan las broncas, yo las tengo que cuidar, y el dinero, y las vueltas, etc, etc. Sí, es muy difícil, pero bueno, te voy a decir algo, son un equipo. Tampoco ella puede hacer todo, ni tú tampoco puedes hacer todo. Sí, es. Son un equipo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la niña se te enferma, que esperemos que ya no se está enfermando tan seguido, y hay que invertir lana, pues a buscar a ver de dónde sacas, pedir prestado, un familiar o algo, la tarjeta, qué sé yo, salen de la pú. Salen de la pú, pero tienen que ser un equipo, tienen que ser un equipo, porque si no, no, un equipo va a darle gorra y se empieza a enojar, te enojas tú de que chiva, ya tengo dinero, y ven, chimpocosa. Y empiezan con todo el peo. Sí, no hay problema. Sí, todo el peo. De hecho, sí, o sea, últimamente, a raíz de esto, o sea, ya ni podemos hablar, ya es discutir, y hemos llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Pues ya que mejor cada quien por su lado, ni tú eres feliz, ni yo soy feliz, y anteriormente era, no, discúlpame esto y el otro, igual yo, y ahorita no, ahorita ya es, pues vamos a darle. Es que sí debe ser, Jonathan, tienen que ser como antes, porque uno, a ver, aquí tiene que haber un poquito de balance entre los dos. Si ya viste que ella se enojó, y ya empezó a chamar, y de que, no, es que la hueca se enojó, tenemos dinero, y aquí te va a faltar, y hay que ir al doctor, y ya, 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 ya. A ver, en entrada la niña no lo está haciendo, no es que, ay, me voy a enfermar para fregarle a mis papás. O sea, y en algún momento tu, tu niña te va a decir, no llores, Jonathan. No, 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 así no lo va a decir. Cuidado porque, te va a ver tú, que, que te enojes con tu mujer, con Carolina, y luego Carolina te empieza a gritar y tu niña te va a decir, no llores, Jonathan. Entonces, tienes que, tú, si tú viste que ella fue la primera que explotó, ¿qué hay que hacer tú? No explotar tampoco. Tienes que también bajar un poquito la revolución, bajar un poquito el nivel, y decir, hey, a ver, todas las cosas tienen solución, o no, toro, toro, o sea, toro, menos la muerte. Así. Menos la muerte y chamana en la televisión, pero todo de ahí, todo de ahí tiene solución. Si, por ejemplo, ya se enojó, porque se enojó, se enfermó otra de la niña, ya anda malita, ya se recupera, ya lleva cuatro días así, etc, etc, etc. ¿Qué hay que hacer? Apóyala, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de ella, yo, lo que puedas hacer tú, quítala un poquito. Quítala un poquito el peso de las cosas, y háblense, busquen una solución, si la encuentran, háganlo los dos. Si ella dice, no, no, y empieza a enojarse más, en lugar de ceder, tú, tú sigues cediendo, no te pongas al mismo nivel, porque empiezan a chocar, y ahí empieza la bonca. Sí. Empiezan a bonca, y empiezan a gritarse uno de otro, y la salida más fácil, ¿cuál es? Me divorcio. Y ahí nos vemos. Y ahí nos vemos, sacarte tu mucosa, y cada quien por su, por su cuenta, y te va a decir la niña. No llores, goto. Oh, no. Entonces, ¿tienes tú, Jonathan, que hablar con ella? Porque sí, ahorita dices que la bronca, te voy a decir algo, es tanto el estrés que hay en la casa por tu niña, por el trabajo, por el dinero, que no rinden las cosas, que no pueden salir, etc. Entonces, que por eso se pierde todo, se pierde la amistad con ustedes, se pierde la intimidad, se pierde la convivencia, se pierde el amor, se empieza a desmoronar y a desgajar cada cosa de la relación de ustedes como pareja, por cosas que se pueden solucionar. Entonces, yo te recomiendo, Jonathan, yo... Doctor. 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 Doctor, iba muy bien, doctor. 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 ¿Qué pasó? La llamada. Entonces, te digo, no porque jales en Cemex vas a... No, eso fue ayer, doctor. Pensé que era el mismo vato de ayer. ¡Pinche gato! ¡Cállate! 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 Entonces, Jonathan, lo que te recomiendo es que hables con ella. Oye, siéntete, voy a platicar con ella. Dile, oye, ¿sabes qué? Han pasado cosas que no me están gustando. Yo no te quiero perder porque realmente te quiero, te amo, te necesito. Somos un equipo, tenemos una hija. Esa niña, en lugar de que nos separen, nos debe de unir más. Y eso es lo que debe ser. Habla con ella, pero habla bien, como machos. O sea, llegar y sentarte, así como gritas, también aceptar que las tasca. Las tasca. ¿Cierto? No. ¿Pero yo por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se ponen... Porque no bajas un poquito el nivel. Si ves que ya explotó... No bajas la guardia. Tú como su pareja, ¿qué tienes que hacer? Pues tranquilizarla. No también... Sí, doctor. A mí siempre mi familia, mi papá, me ha inculcado buenos valores en el aspecto del matrimonio. Y siempre me han dado un consejo, así como usted lo dice. Cuando haya una discusión o algo así fuerte, uno de los dos tiene que ceder. Claro. Entonces, ¿pero por qué siempre tengo que ceder yo? ¿Y por qué no? Ojo, si ya quiero ganar una. ¿Y qué pasa si no ganas? Es mejor que seas tú siempre. ¿Qué tal si ganas tú y pierdes tu familia? ¿Qué tal si el siempre ceder rescata todo lo que se ha perdido y vas a terminar ganando? O sea, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué no? Exactamente. Quiero dar a entender que el de la relación, el que siempre va a tener un poquito de cordura eres tú y no tu mujer. Entonces, no vean la relación de pronto los que tengan algún problema de que, ¿por qué siempre yo y por qué tú no? Pues, ¿por qué no? Yo a lo mejor no soy así. Tú eres así. Hay un balance. Siempre va a haber el que ayuda un poco más que el otro. Nunca van a ser iguales los dos. Entonces, mira, yo que tú haría eso y hay una canción perfecta que le puedes dedicar a tu mujer a Carolina. Escucha nada más. Eres tú. Pon atención. Solo tú. Hoy dile eso a tu mujer. Que importa el mundo entero. Soy lo único que quiero. Eres tú. No llores, payasito. ¿Por qué lloras? Yoyita. Yoyita. No, Yoyita ya está con chirriscuaz otra vez. Pero a la noche vuelve. Oye, escucha lo que dice Jonathan. Escucha, escucha este pedazo. Oye. No, ese no. Ahí te va, ahí te va el pedazo. Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no te la daría. Porque eres el principio y el final. Cállese, hombre horrible. Ok. Entonces, te recomiendo. Mire, doctor. Cédale, güey. Te estoy ayudando. Cédale. No, no, no. Cédale. Cédale. Si no vas a. Va a haber boncas. Y te vas a arrepentir después, güey. No, está bien. Pero mire, hemos llegado al punto de hablar bien. Y yo le he dicho, mira, no hay ningún problema por mí. Y tú ya no me quieres. Ya no sientes lo mismo que antes. Y eso. O quieres salir con alguien más. O estás ahí medio chiflándote con alguien más. A ver. Pero por qué me. Jonathan. Jonathan, ¿tú amas a tu pareja? Sí, claro. ¿Pero por qué meter a alguien más cuando no hay nadie más? ¿Por qué darlo como una opción si no existe nadie más? ¿Por qué no dices? Oye, si quieres estar conmigo otra vez, vuélve la conquista. Vamos a ver. Vamos a ver qué opina Púbico. Cádese el público. ¿Qué opina Púbico en esta mañana? Mane su mensaje. Yo digo que debe hablar con él. Vamos a ver qué opina Púbico. Sí, dígale al güey ese que, pues, tiene que ceder uno de los dos. Porque no vas a ganar siempre, pero tampoco vas a perder siempre. Pero si la explosiva es la esposa, pues, ¿qué será? Digo, no le pasa nada. No se le cae nada. No llores, doctor. Yo creo que este señor tiene un poquito de inseguridad. Es preferible, mejor que cedan y que platiquen. No todos los matrimonios van a ser en color rosa. Siempre va a haber ese tipo de situaciones en las que uno o el otro va a explotar y el otro va a tener que ceder. Los incendios nunca se apagan solos. Ah, me gustó esa fase. Sí. Los incendios nunca se apagan solos. Oh. ¿Y dónde hubo fuego? Las tasca, las tasca. Ra, ra, ra. Las tasca, las tasca. Ra, ra, ra. Perdiendo va a ganar más. Yo digo que Jonathan está muy, a lo mejor muy desesperado y muy harto, que tal vez el que ya no quiere algo es él. Este, desde mi humilde punto de vista, uno como hombre siempre tiene que ceder ante una mujer para no hacer un problema más grande. Así es. Las mujeres siempre quieren tener la razón y a veces es mejor dárselas. Y siempre la tendrán. Que estaréis discutiendo de que sí y que no. No hay orejata. ¿Qué prefieres tú, Miquel o Jonathan? ¿Qué prefieres? Decirle a tu mujer. O decirle. Tú no hiciste nada mal. Es el corazón que... ¿Qué prefieres? Aguas, hay una niña de pumeo. ¿Tú quieres recuperar a tu esposa? Sí. Pues la tengo. Quiero que seamos los de antes. ¿Por eso? ¿Quieres recuperar como estaban antes? Que poder llegar, disfrutar un beso, disfrutar una caricia, un comentario, de pronto un chiste entre los dos, reír, volver a agarrar ese ritmo que tenían como pareja. ¿Te gustaría regresar a esa parte? Claro. Entonces, haz algo. No esperes a que Diego lo haga. Siempre alguien tiene que dar el primer paso. Empieza tú primero. Y si ya ves que no se le... Habla con ella. Que no quede por ti. Que no quede por ti, perro. ¿Ok? Bueno. Este... Lo voy a hacer mañana porque hoy son los juevecitos. Es al chico. Es neta, bato. ¿Cómo que juevecito? Si eres treinta y cinco años, deja de juntarte con tus vatos. Ya estás grande, güey. ¿Vas a jugar a Xbox o a que sí? No, no. Hacemos... Aprendemos una lumbrita, nada más. No, no. Hoy no vayas a tus juevecitos. Hoy no vayas. Si en verdad los tienes, hoy no vayas. Y dile a tu mujer, hoy me quise quedar contigo. Vamos a ver una película. Vamos al cine. No más. Vamos a una cena más. Aunque sean unas hamburguesas, dos por setenta y cinco bolas, güey. Qué rincaso, güey. Aunque sea algo, pero hoy, si realmente tienes los juevecitos, hoy dedícaselo a ella. Cáncélalo y vete con tu señora. Hoy dedícaselo a ella. Que diga, no, 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 vete. Espérame, no me quiero. Porque a lo mejor me imagino que es así. Que dice, oye, no voy a los juevecitos. Ay, ¿por qué no? Vete, vete, vete. No, vete, salte de la casa, vete. Dile, ¿sabes qué? Y tranqui, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Así serio es. No me voy a ir. Vete, lárgate. No. Hoy me quedo contigo. ¿Dónde quieren ir? ¿Estás aquí conmigo? Bueno, ya me voy a mis jueves. No te vayas. Tienes que ser un poco. Algo que quieras. Ok, Jonathan. Si hoy realmente tienes juevesitos, no vayas. Quédate con ella. Quédate con ella. Y si no quiere, si a fuerza quiere que te largues, tú aferrate. Abrazate. Dile, me quedé por ti. Abrazala. Guelman, ni le digas. Llegale con la sorpresa. Hoy llevo la cena. ¿Por qué? Porque hoy quiero estar contigo. Tengo ganas de tenerte siempre. Neta, Jonathan. Va a ayudarte mucho. Hay que ser un poquito. Hablar un poquito de la mano. Porque somos hombres, vamos a empezar. Somos hombres o payasos en mi casa. Vamos a siempre decir. ¿Por qué ya? ¿Por qué yo? No, también hay que ser. Hay que ser. Hay que ser. Y de pronto aquí también podemos llorar. Y decir lo siento. Y disculparse. Y recuperar. Claro. Si te falta vida, yo te la daría. Sin ti. Ok, Jonathan. Ya está, doctor. Muchas gracias. Espero que no te haya valido un cacahuate lo que te dije, güey, porque te invertí 18 minutos. Oye, serían. No, está bien, está bien. ¿Vas a querer medicamento? Sí. Son 1.200. 1.200 con medicamento, 350 sin medicamento. Exactamente. Creo que no nos hacemos responsables del rebote. Oye, tú, Jonathan. ¿Qué onda? Quiero que mañana o el lunes me maques y me digas que realmente funcionó. Me gustaría que me macaras. Inclusive, si estás con ella, macame. Macame. Me hubiera gustado hablar con ella ahorita, pero macame. Porque créanme lo que... Ahí hay amor. O sea, sí hay. Mujeres como la que tienes no hay. Y hombres como para ella tampoco hay. Y hay una niña que nació de ese fruto de su relación. Entonces, recupérense. No tiren todo eso solamente por corajes de que si la niña se enfermó, si... Si la niña anda haciendo su despapallo o algo. No, 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 no vale la pena, créanmelo. Cierto. Porque después se les baja el coraje y dices, caray, estoy solo. Perdí a mi familia. Entonces... Mejor hay que ceder un poquito las manos y volver a recuperar. Doctor. ¿Qué vamos a montar? Doctor. No, no, no. No, no, no. Doctor. Doctor. Hey. Ay, me tomé. Ay, chuvioja culo. Dejele agarrar el tonayán para que vea cómo se despierta, mira. ¡Ey! ¡Ay, déjalo, wey! ¡Ah, verdad! ¡Qué perro! ¡Ah, verdad! ¡Cuídate mucho, ya, Natán! ¡Salud! Recuerda que te quiero ver feliz y te quiero ver triunfa. ¡Ja, rojo! Jamorreta, jamorreta, jamorreta jamonada. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué difícil situación, marrano! Digo, tú, Pepe. Oye, me ven para acá. Te doy 100 días, pero no me pegues. No pagó. Se fue y no pagó. Está bien, yo se lo regalo. Yo se lo regalo. Nomás que hoy no va a haber sueldo pa' ti, wey. Por idiota, pa' que lo dejas ir. No, no pagó. No pagó. 1.200 y te fueron, payaso. No importa. Se me ha ido muchas cosas. Ya se me fue Rodra. El pedón, por favor. A mí se me fue Julio. No. No. Cuáles martesitos y mi acuerditos y juevecitos. Yo abandoné todas esas cosas por mi mujer. Claro, así debe de ser. Las cosas por mí. Ya déjense. Y me acompaña a todas mis onceras y yo la acompaño a todas las cosas que ella quiera. Baby Chau era el batón. Cuando hay amor, hay respeto. Así debe ser. Y hay que olvidarse de que. Ay, dice L.M. Que no se haga la vista. No, L.M., pues no me dijiste nada. Nada más dice L.M. Bueno, payaso, ya me voy, pero ahorita voy a regresar. Voy a regresar. A las 9 voy a consultar. Una más. ¡Ya me voy! ¡Ya está hora! Recuerde que Cocolocho deja de ser Cocolocho hasta que el último latido de Pancho Torres deje de escucharse. ¿A qué hora más menos? A las 10 de la mañana ya se nos petatea. ¡A no, no, no! Es un viajecito y tengan un reencuentro. Yo pasé por algo seminal y son etapas. Son etapas y el ratito de vos es que no nos queremos ni ver y queremos mandarnos a la porra. Y es verdad, soy un payaso. ¡Ya me voy a volver un mensaje ya! Pero ¿qué me voy a hacer? ¡Regreso, payasos! ¡Buenos días! Digo, no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Ya está aquí, él es el doctor Cocolocho. Ah, y el enfermero Pepiño. ¡Ándale, gordo, di algo! ¿Qué digo, qué digo? Pues no sé, ya llegaste. ¡Aquí estoy! ¡Ya me voy, yo también! Te digo, Pepe, vamos a agarrar una entrada, güey. Invéntate una frase chida. ¡Aquí estoy! Y tal vez le pagamos al infeliz. Sí, ya sé. Deberías de donar tu sueldo, güey. ¿A quién? Pues a alguien a la caridad o algo, pero no te lo mereces. No te mereces que te paguen lo que te pagan en esta empresa. Deberías de pagarte como cuando estabas en Radio Centro, güey, o en MBS, güey, así. ¡Mal, güey! O sea, que te... Además, yo invito a la gente de RH que le descuente a Pepe su sueldo. ¿Sabes cuánto me pagaban allá? No me digas, güey. Me voy a deprimir, güey. Me voy a deprimir porque creo que no iba ni a dos dígitos. ¡Regreso, payasos! La última vez que comí carne fue...